Bienvenidos a Red Patria Nueva. Mi nombre es Estela Unavatar. Video con la voz supuestamente de Manuel Suárez, asesor del gobernador Luis Fernando Camacho y socio de Walter Chávez, filtrado de una reunión de la Alianza Creemos ha generado polémica y suscitado interrogantes sobre una posible conexión entre el diario Página 7 y esta agrupación política. En el audio, que se habría llevado a cabo el 23 de mayo, se discuten los resultados de una encuesta que Página 7 publicó recién el pasado domingo 28 de mayo. La encuesta en cuestión, publicada por Página 7 bajo el título, Rumbo a 2025, la oposición alcanza un 51,9%, pero con candidatos dispersos, revela que Luis Fernando Camacho lidera las preferencias electorales entre los opositores, seguido por otros candidatos prominentes. Sin embargo, llama la atención que la gente de Creemos ya tuviera conocimiento de estos resultados antes de que el diario los difundiera oficialmente. Aunque el exsecretario de gobierno no confirmó ni negó la autenticidad del video ni la relación entre Página 7 y Creemos, la incógnita sobre esta conexión persiste. No me atrevería a hacer una especulación como aquella, lo que sí es cierto que los medios de comunicación también son un poder, que los medios de comunicación también son un poder, está clarísimo. Seguiremos atentos a los avances de esta noticia en desarrollo. Gracias por acompañarnos en el informe Estela desde La Paz, Bolivia, para el mundo.